A mí me quedan muchos lugares, vamos a decir el nombre del colegio 1. Muchas gracias por roncarnos. Paso, ahí está, paso. Hay días para todo. Hay días como para cantar. Vamos a dar un reprimiento y a jugar antes. Así es, ahí es el mejor que cantar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Cantando el mío. Vengan a cantar con nosotras. Hacer parte de vosotros. Hay días que me quedan los caras. ¿Y qué? Hay que lo que no se ignoren. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estar con sus espejos? No me dejes que no me dejes que no me dejes que no. No me dejes que 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 no me de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!